Gracias, 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 gracias. Cada una de sus donaciones han sido indispensables para cuidar más y mejor a nuestros pacientes y sus familias. Logramos expandir los servicios de la Fundación Santa Fe de Bogotá para servir en la condición respiratoria generada por la pandemia y para mantener nuestras capacidades de atender pacientes y poblaciones que necesitan del cuidado de sus condiciones usuales. Y seguimos sirviendo. La Fundación debe seguir creciendo y expandiéndose para servir mejor. Gracias, 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 gracias a su solidaridad. Cuidamos a nuestra gente para que pudiera cuidarlos a ustedes con la mayor seguridad. Gracias, gracias, gracias por ser parte de este gran equipo. Y no debemos bajar la guardia. El autocuidado sigue siendo vital. Aumentaremos nuestros esfuerzos para promover el cuidado de la salud mental de los colombianos. Pese al distanciamiento físico, seguiremos encontrando nuevas maneras de entregar una atención humana, compasiva, cálida y generosa a todos nuestros pacientes y sus familias. Estamos trabajando en transformar el modelo de atención médica ambulatoria tradicional para convertirlo en un modelo integral, innovador y multidisciplinario. Continuaremos cuidando a nuestra gente para que puedan cuidar a la ciudadanía. Hoy, con el corazón encendido, les decimos que nuestro compromiso por Colombia sigue intacto. Y seguiremos trabajando de manera decidida por nuestros pacientes y sus familias. Queremos que sigas haciendo parte de este gran reto. Ingresa a www.fsfb.org.co, sección Dona Ya, para que juntos sigamos trabajando por Colombia. Juntos somos más.